Un momento histórico e importante se vivió en el sector agrícola Cuadra Alta, en Magdalena de Cao, por la reapertura del canal de regadío Choncoc. Contento, contento porque estamos poniendo ya fin a un tema judicial, ¿no?, que se ha tenido sobre el tema del canal Choncoc. Pero, gracias a Dios, se ha llegado a un convenio con el operador, con la Junta de Usuarios, ¿no?, con algunas consideraciones respecto al tema de la reapertura, ¿no? Porque tú sabes que tenemos una zona condenada, no pueden afectarse los sistemas, ¿no? Se podrían humedecer los campos, pero considerándose con el convenio que se ha hecho con la Junta de Usuarios, todo esto, entiendo, pues es para el beneficio de los usuarios. Después de 16 años y gracias al acuerdo al que llegaron los representantes de la empresa Casa Grande y la Junta de Usuarios del Valle Chicama, se reabrió el canal de regadío. Este acuerdo beneficia a un promedio de 35 agricultores de cuadra alta, quienes por mucho tiempo se vieron afectados por el desabastecimiento de agua. Lo que damos de gracias a Dios, primeramente, que, como dice, se ha hecho justicia a nuestro pedido, porque ya hemos tenido tantos problemas por motivo, en cuestión de riego del sector. No podíamos tener la, gozar del agua directa de río, regalos antes de concentraciones, después se nos está dando un pase por Pampas de Carrera, lo cual que también nos traía inconveniente, porque el agua que nos destinaba no nos llegaba totalmente, porque muchos usuarios de rambal que nos llevábamos, nos llevaban, o sea, nos robaban el agua. ¿Cuántos agricultores se ven beneficiados en este sector? Somos 35 agricultores. 35. 35 agricultores. ¿Todos con caño o otros productos? Todos. Hay quizás como cimentales, habrá de lo que es de espárrago, después todo el caño. Este canal tiene una extensión de 208 metros, el cual permite llevar agua para regar 155 hectáreas de cultivo. De 155 hectáreas, 30 áreas de licencia y 152 de, 125 de permiso. Esa es el área que tenemos que se maneja en el sector cuadral. ¿Cuánta es la capacidad que este canal debe estar trasladando de agua? Sí, más o menos en tiempo de abundancia, cuando el río está en sus caudales como para atender al área de permiso, porque acá somos casi el 80% de área de permiso y 20% de área de licencia, más o menos 20 riegos, 15, 20 riegos. El agricultor Edgar Galarreta agradeció a sus compañeros, a los directivos de la Junta de Regantes y a la empresa Casa Grande por llegar a un acuerdo que beneficia a todos. Agradecer a la empresa Casa Grande, a los de la Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y a todos nosotros los usuarios que hemos luchado y hemos llegado a un acuerdo que nos favorece también a la empresa, porque nosotros, la mayoría, casi el 95% de cultivo es caña de azúcar y esa caña va a Casa Grande, a Cartabio. El jefe del Departamento de Recursos Hídricos de la Azucarera Casa Grande, Ronald Romero, destacó las buenas intenciones de los funcionarios de la empresa. Esto es, como te digo, agradezco también a los directivos de la Junta de Usuarios, donde tenemos también nuestros directivos que son también de la empresa, tenemos directivos y que hemos podido llegar a un importante acuerdo, plasmado en un convenio. Con la reapertura del canal, hoy mismo se distribuyó el agua para el sector Cuadra Alta.